Baby en la oscuridad Cuando estamos solos siempre en la intimidad Tú terminas siempre con los labios mojados Siempre me reclamas una noche más Baby en la oscuridad Cuando estamos solos siempre en la intimidad Tú terminas siempre con los labios mojados Siempre me reclamas una noche más Nana es el booty y muere conmigo Estar junto en nuestro destino Humo y witness, ojos vacíos De mil roces labios dormidos Nuestros cuellos son relados esa noche Y no paro de pensar por qué Luces apagadas en el coche Mientras te hacía mi mujer Mientras te hacía mi mujer Mientras te hacía mi mujer Bailando pegados Y yo pensándote Besando tus labios Y yo cantándote Baby en la oscuridad Cuando estamos solos siempre en la intimidad Tú terminas siempre con los labios mojados Siempre me reclamas una noche más Baby en la oscuridad Cuando estamos solos siempre en la intimidad Tú terminas siempre con los labios mojados Siempre me reclamas una noche más Baby en la oscuridad era mía Yo sé que te acuerdas como te lo hacía En una noche loca de ron y tequila El roce de la piel en la cama encendía Muchos cuellos son relados esa noche Y no paro de pensar por qué Luces apagadas en el coche Mientras te hacía mi mujer 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 Después de su abuela Tengo tabla La semanaإ se desgr Compañé Es прPeter Leta